No se trata de regular, se trata de más bien establecer controles de la gente que se ha dedicado exclusivamente falseando nombres, falseando identidades para promover violencia, para promover situaciones que son adversas a esa armonía que necesitamos los nicaragüenses. Bueno, la ley creo que es importante, sabemos de que Nicaragua tiene un código de la familia muy moderno, muy actualizado, pero que tiene que ajustarse también al desarrollo económico, social y tecnológico y también las leyes, como se dice, por un lado el amor promocionando la armonía, pero por otro lado estableciendo las sanciones que correspondan contra los que están violando las leyes. Entonces, fortalecer la comunicación que nos significa el libertinaje, el libertinaje y sobre todo las calumnias para fomentar el odio.